... Me llamo Sergio Bausel Mesa, soy doctor en Historia... ...y trabajo en los procesos de aculturación de las sociedades canarias... ...y actualmente pago la hipoteca como profesor de secundaria docente. Hemos trabajado fundamentalmente en lo que son las fases epigonales... ...de las sociedades aborígenes, entonces es lo que denominamos un poco... ...la interacción con los europeos y en definitiva los procesos de aculturación. Los procesos de aculturación tienen que ver con los cambios sustanciales... ...de transformaciones profundas que tienen una sociedad cuando está en contacto con otras. Pueden cambiar las dos sociedades, pueden modificarse... ...pero estamos hablando de cambios fundamentales en lo que son sus sistemas... ...y modos de vida, en lo que pueden ser no solo sus conductas culturales... ...sino también los propios sistemas sociales. El problema de los procesos de aculturación es que hay una enorme diversidad... ...de contactos, de tipos de contactos y de tipos de resultados. No es lo mismo un contacto que tú tengas como respuesta a un simple préstamo... ...una difusión cultural en el sentido, por ejemplo, de yo colocarme una indumentaria... ...que no es propia de mi cultura, a hablar ya de procesos de asimilación total de todo un sistema. Entonces, generalmente, nosotros hemos definido varios resultados aculturativos. Uno sería la propia coexistencia, en un contacto pueden consistir dos sistemas sociales. Otro sería la integración, en el cual un grupo o un individuo se integra... ...pero sigue comportando su propio registro cultural, etcétera, etcétera. Puede existir la marginación, que es todo un desplazamiento de esa sociedad... ...en el nuevo sistema productivo, o puede existir la completa asimilación... ...que significa que hay un trasto que desde ese mundo, digamos, de una de las sociedades... ...se asimila por completo a la otra y asimila todos sus elementos fundamentales. Bueno, la etnografía es una disciplina que forma parte de la antropología... ...y que tiene que ver con todo el registro empírico, es decir, todo lo que podemos observar... ...la descripción de las culturas, pero que tiene un componente que para registrar todo eso... ...mediante herramientas como las encuestas, entrevistas orales, la observación participante, etcétera... ...estamos hablando de culturas vivas, es un registro contemporáneo, en realidad. Si lo queremos asociar al mundo aborigen canario, cuando hablamos de intentar rescatar... ...una etnografía canaria, pues la única forma de hacerlo, porque no contamos con guanches vivos... ...desgraciadamente, lo que se ha hecho hasta la actualidad es todo ese registro de cronistas... ...de relatos de viajes, de exploradores que vivieron contemporáneamente con los aborígenes... ...nos han legado pues toda una suerte de información empírica, de conducta cultural... ...de todo tipo, y a eso podemos pasarle el filtro de la disciplina etnográfica, de alguna manera... ...pero evidentemente estamos hablando de documentación que no fue hecha... ...ni siquiera con un objetivo científico. A eso es lo que generalmente la gente llama etnografía aborigen... ...pero que evidentemente es un registro de cronistas anteriores. La etnohistoria, digamos que es una disciplina que trata de estudiar en profundidad... ...estos problemas de contacto y de aculturación entre sociedades. Entonces, en función de las fuentes con las que se trabajan, pues se ha acuñado ese término de etnohistoria... ...que a mí me gusta aplicarlo en el caso de Canarias. La etnohistoria no sería sino el estudio de esas sociedades en contacto... ...que sufren procesos de aculturación, utilizando para ello todos los recursos de fuentes que podamos... ...que son fuentes documentales escritas, todo el registro material arqueológico... ...y el campo etnográfico, precisamente. En el caso de las sociedades canarias, como no tenemos una etnografía contemporánea de ahora... ...de cómo son las sociedades indígenas ahora, pues nos vamos a los cronistas. Eso sería un poco la etnohistoria canaria, que es ese recurso de utilizar todas esas crónicas... ...esas fuentes, digamos, primarias en contacto con los aborígenes... ...pasadas también por el contraste con todo el registro material y arqueológico. Y documental, de todo tipo de fuentes documentales que hay desde el siglo XIV y XV... ...y que dan cuenta también de la existencia de esos rescoldos de la población aborígena. Bueno, la identidad es un concepto enormemente controvertido y complicadísimo de evaluar... ...porque además tiene que ver con nosotros mismos. Todos los pueblos tienen una conciencia sobre sí mismos. Y eso es la identidad, que digamos que es la dimensión subjetiva de la existencia social. Somos lo que somos, pero también somos lo que queremos ser. Y ese creemos ser sería la identidad. Por lo tanto, en ese sentido, como es una dimensión subjetiva... ...la distancia que puede haber entre lo que creemos ser y lo que realmente somos... ...puede ser enorme o no, o puede acercarse. A mí me gusta utilizar, por oposición un poco, el concepto de etnicidad... ...que sería esa materialidad, esa existencia, digamos, objetiva de lo que somos... ...y después la dimensión subjetiva sería la identidad. La etnicidad tiene que ver con el contenido étnico de una población... ...en sus términos, digamos, materiales y objetivos. Claro, aquí tendría a todos el problema de definir la objetividad, ¿no? ...pero yo soy de los que creemos que la realidad objetiva existe realmente, ¿no? Otra cosa es que yo sea capaz de acercarme a ella, ¿no? Pero al margen de todo eso, una sociedad como la Canaria... ...tiene unas formas de comportamiento, tiene unas relaciones sociales establecidas... ...tiene unas conductas, tiene unas manifestaciones culturales que existen realmente... ...y después tenemos una dimensión subjetiva, que es lo que nosotros creemos que somos. En el sentido, o queremos que somos o queremos ser. Y aquí entra mucho en juego, por ejemplo, la utilización que hacemos del guanchi... ...o del aborigen canario dentro de nuestro pensamiento, ¿no? ...en los cuales hay muchísimas deformidades, muchísimas distorsiones... ...que no tienen que ver con su nivel, digamos, científico realmente, ¿no? No sé si me explico, pero dentro de lo que sería el espectro de la identidad... ...se suele hacer una selección de elementos, pues por ejemplo, que si el folclore... ...que si el costumbrismo, que si los deportes autóctonos, que si nuestra forma de hablar... ...que en realidad, pues bueno, han pasado ahí por un filtro de dimensiones muy ideologizantes. Resulta fundamental el papel que tiene la visión de los conquistadores... ...de los colonistas, de todos los europeos, de toda esa amalgama de europeos... ...que están viniendo por Canarias desde el siglo XIV. Sabemos que la conquista se inicia, la conquista normanda... ...pues sabemos a principios del siglo XV, que la conquista realenga no termina... ...hasta finales del siglo, por lo tanto, tenemos ahí muchas décadas... ...de contactos de diferentes personalidades que vienen por aquí, ¿no? En ese marco, hay toda una evolución en cuanto a lo que es... ...la visión que tienen los europeos sobre los aborígenes, y me explico... ...yo he podido reconocer, pues como en lo que creemos que somos... ...interviene en esa visión de los europeos, ¿no? Los cronistas, los primeros cronistas y exploradores... ...tienden a oponer de una forma muy clara y muy extrema... ...el conquistador, el europeo civilizado, cristiano... ...fiel a lo que son los indígenas como incivilizados, salvajes... ...bárbaros, idólatras, esos son los epítetos, los adjetivos que se utilizan, ¿no? Y de qué estamos hablando, estamos hablando de una gran oposición... ...de alteridad, ¿no? entre los otros europeos, por así decirlo... ...y los otros aborígenes como lo otro, lo bárbaro, lo extremo, ¿no? Pero eso no es todo el tiempo, ¿no? Digamos que a partir de un cierto momento, cuando ya se empieza... ...después de la conquista, se empieza a iniciar un sentimiento de canariedad... ...empezamos a tener una empatía con los aborígenes... ...se supera un poco el trauma de la conquista y resulta que los aborígenes... ...forman parte de nuestra identidad, ¿entiendes? Entonces, la visión de los propios descendientes europeos cambia... ...y ya se asimila, se quiere acercar a los aborígenes... ...resulta que todos descendemos de repente de los menselles... ...se revitaliza, se lee a Viana, Antonio Viana es un papel fundamental en todo esto... ...porque Viana acerca a aquel aborigen que era un bárbaro, un salvaje... ...de repente parece que es un noble renacentista, con el poema de Viana... ...aparecen personas, pues como escritores, pues como el padre Espinosa... ...que tiene una onda muy cercana a lo que sería Bartolomé de las Casas... ...un cierto indigenismo, hay una mirada amable del aborigen... ...entonces la cosa va cambiando y esa evolución se puede proyectar hasta la actualidad, ¿no? La imagen que tenemos hoy del aborigen es absolutamente, enormemente diversa... ...tenemos para todos los gustos, ¿no? ...lo que llamamos el huanche contemporáneo... ...el huanche contemporáneo es ahora el pastor... ...una mirada del mundo rural absolutamente idealizante... ...o es aquel en el cual, bueno, se formaron una serie de deformidades... ...también sobre el aborigen, en fin... ...que caminamos un poco desde la antítesis hasta la síntesis... ...y ahora pues formamos parte, en el aborigen forma parte evidentemente de nuestra identidad, ¿no? El proceso de aculturación tiene un comienzo desde las primeras progresiones europeas... ...y luego se alarga y se dilata, ¿no? ...por todas las fases de preconquista que yo llamo... ...que aquí hay una fijación de, pues, militares, misioneros... ...todo este tipo de cosas que todavía no consiguen una conquista de las islas... ...luego todo el proceso traumático de la conquista... ...y luego toda la incorporación de las islas a... ...primero al señorío francés, Lanzalote por Tventura... ...y luego el resto al señorío castellano andaluz... ...bueno, pues, en todos esos tres siglos... ...evidentemente, los aborígenes acaban asimilándose al sistema que se les impone... ...que es un nuevo sistema de modo de producción, relaciones sociales de producción... ...en el cual sus antiguos cosmovisión del mundo ya no tiene cabida... ...y entonces, evidentemente, tuvo que haber ahí una reconstrucción... ...sobre lo que pensaban sobre sí mismos, ¿no? Yo planteo que no es hasta el siglo XVII... ...cuando realmente se empieza a rescatar un poquito al aborigen... ...y empieza a formar parte de lo que llamamos la canariedad... ...la canariedad ya ha pasado un siglo... ...ha habido un proceso de colonización... ...los descendientes de los guanches ya se empiezan a sentir orgullosos realmente... ...porque en el principio la asimilación va por clase... ...no hay una asimilación, además, en el sentido étnico... ...y esto, bueno, si quieren hablamos luego, porque es muy interesante, ¿no? ...en el sentido de que hay un trasvase de que... ...todo, en el caso de Tenerife, por ejemplo, en el caso de Gran Canaria... ...todos los guanches van a formar parte de este nuevo sistema social... ...europeo, castellano... ...como un criterio étnico único, una casta... ...colonial aborigen, no... ...cada uno se va a incorporar en función de la clase social... ...el guanche campesino se va a asimilar a los campesinos... ...entremeños andaluces... ...el guanche de... ...digamos, cercano a la élite... ...los achicazna, los menselles... ...van a intentar asimilarse a los conquistadores... ...y así sucesivamente... ...eso... ...lo que hace es que se pierda la conciencia étnica... ...de una unidad entre todos... ...porque además a los castellanos... ...a los europeos no les interesa... ...saben perfectamente que no puede... ...cuanto menos unidad de cohesión haya mejor... ...entonces la asimilación en ese sentido fue brutal. Claro, en toda identidad... ...que es la conciencia de lo que somos... ...juego un papel fundamentalmente... ...lo que llamamos la alteridad... ...que es la visión de los otros... ...entonces, por eso... ...lo que estaba comentando es que... ...en lo que nosotros creemos sobre los aborígenes... ...interviene también... ...lo que los historiadores cronistas... ...nos... ...legaron a nosotros... ...lo que ellos pensaban sobre los huanchis... ...entonces claro, es absolutamente complejo... ...lo que nosotros pensamos sobre los aborígenes... ...es una mezcla... ...no tanto de la propia etnicidad... ...digamos, elementos científicos... ...de cómo era las sociedades... ...sino claro, evidentemente... ...todo ese trama ideológico... ...en el cual están los descendientes aborígenes... ...pero también los otros... ...y los otros son los que llegaron... ...que se mezclaron con los indígenas... ...entonces evidentemente ahí hay... ...hay muchas visiones... ...algunas como yo decía... ...al principio muy contrapuestas... ...porque quienes nos las escriben son los otros... ...los europeos... ...y nos hablan sobre los huanchis... ...como los otros muy otros... ...son gente muy distinta... ...se usan... ...muchos criterios eurocéntricos... ...entonces evidentemente... ...hablan de los otros con una gran alteridad... ...como muy distanciados... ...pero ya les digo que poco a poco... ...y cuando empiezan a surgir los autores canarios... ...como Viana... ...Cairasco de Figueroa por ejemplo... ...ya... ...parece que hay una empatía... ...y nos vamos acercando... ...hay una especie de síntesis... ...eh... ...y bueno... ...y formamos parte de la canariedad... ...¿no?... ...la canariedad es ese... ...digamos ese cóctel ¿no?... ...sí claro... ...eso es lo que se llama... ...hacer una lectura de las fuentes totalmente anacrónica... ...¿no?... ...entonces la única solución que tiene... ...para leer las fuentes históricas... ...es ser historiador... ...es decir... ...es conocer el contexto en el que se produjeron... ...esos relatos ¿no?... ...entonces yo voy a leer el Le Canarien... ...yo tengo que conocer... ...cómo era la cultura medieval... ...normanda, francesa... ...lo mismo pasaría con los escritos de relatos castellanos... ...y por eso... ...los mejores que han sabido leer... ...esas fuentes pues son... ...evidentemente gente que conoce... ...ese contexto... ...del cual venían los... ...los conquistadores ¿no?... ...en el caso de los aborígenes canarios... ...cuando leemos esa etnografía... ...que nos dejaron los misioneros... ...por ejemplo franceses... ...sobre los... ...los majos... ...los majoreros... ...eh... ...es ser arqueólogo... ...porque él es capaz entonces... ...de relacionar y vincular... ...que nos está diciendo... ...el cronista europeo... ...¿no?... ...del siglo XV... ...y con los... ...el registro material que nosotros conocemos ahora... ...en el estudio de los antiguos canarios... ...evidentemente la... ...la incorporación de... ...del método científico... ...pues lo vino a... ...a cambiar absolutamente todo... ...en el sentido de que... ...yo simplemente voy a decir... ...en algunas cosas ¿no?... ...romper mitos ¿no?... ...es muy fácil distorsionar... ...el pasado cuando no... ...nos acercamos al pasado... ...con una... ...rigurosidad ¿no?... ...y hablo por ejemplo... ...mire... ...eh... ...el... ...la desigualdad de clase... ...existía entre los aborígenes ¿no?... ...las sociedades aborígenes... ...canarias... ...todas... ...eran enormemente desiguales... ...había... ...una... ...relación... ...con la propiedad... ...distinta... ...entre los individuos... ...eh... ...no existía... ...esa especie de... ...idealización... ...del... ...del buen pastor... ...del salvaje... ...un... ...un equilibrio absoluto... ...con la ecología... ...había que matizarlo... ...y eso nos lo viene dando... ...desde hace... ...bastante tiempo... ...todo el registro material y arqueológico ¿no?... ...por ejemplo... ...me gustaría hablar... ...por ejemplo también... ...de las ideas que tenemos... ...lo que a veces... ...algunos llaman... ...la solidaridad... ...eh... ...interétnica... ...es decir... ...cuando se producen... ...esos procesos de aculturación... ...todas estas esclavizaciones... ...de aborígenes evidentemente... ...que existieron... ...eh... ...hay quienes por ahí... ...pues apuntan que... ...que bueno... ...que el... ...que el... ...tenía una personalidad... ...tan noble... ...que él rescataba... ...sos propios coetáneos... ...eh... ...o... ...incluso... ...intraétnica... ...es decir... ...canario... ...descendientes... ...no... ...o aborígenes de Gran Canaria... ...que se dedicaban a... ...rescatar a esclavos guanches... ...esa solidaridad... ...yo creo que es... ...es un mito ¿no?... ...¿no?... ...en realidad... ...hay otros... ...otros intereses... ...y que tienen que ver pues... ...con... ...con... ...tejer... ...redes de clientela... ...y todo este tipo de cosas... ...bueno que ahora... ...nos podríamos... ...extender muchísimo ¿no?... ...pero yo creo que... ...la ciencia en ese sentido... ...lo que nos aporta... ...es una visión... ...mucho más... ...cercana... ...a lo que pulse la realidad... ...eso por lo menos... ...yo creo ¿no?... ...evidentemente... ...también... ...entre los historiadores... ...existe un discurso ¿no?... ...pero además... ...eh... ...yo... ...lo que... ...lo que se plantea un poco... ...es que tú seas coherente... ...con ese discurso... ...y por lo menos lo argumentes ¿no?... ...eh... ...por lo general... ...la historia está positivista... ...en la que... ...parece que no existía... ...ningún tipo de ideología... ...todo lo contrario ¿no?... ...y sí que sé... ...a la hora de seleccionar fuentes... ...a la hora de plantear explicaciones... ...sí que hay una ideología detrás... ...siempre lo hay ¿no?... ...me estoy ahora mismo acordando pues... ...de... ...de grandes historiadores... ...no voy a mencionar... ...pero que... ...que... ...que eran... ...muy cristianos ¿no?... ...entonces... ...a veces te encuentras cosas... ...como argumentos pues sobre las... ...las acciones divinas... ...entre los conquistadores... ...por ejemplo ¿no?... ...y cosas que ahora... ...nos parecen muy grotescas... ...pero que... ...que en su momento... ...tenían una coherencia pues... ...con la propia... ...el sentimiento ideológico... ...que mueve a... ...también a los historiadores ¿no?... ...o por ejemplo... ...bueno... ...que se toman a... ...a ciencia y cierto pues... ...todo el tema de la Virgen de Candelaria... ...o claro... ...evidentemente... ...uno tendrá que hacerlo... ...desde un punto de vista... ...evidentemente... ...quien crea en Dios... ...y quien cree que realmente... ...la Virgen de Candelaria... ...hizo un milagro... ...y que no era una estatua... ...gótica... ...dejada allí... ...por unos misioneros franciscanos... ...y todo este tipo de cosas... ...pues evidentemente... ...nos hablará de un milagro ¿no?... ...también existe... ...entre los historiadores... ...ese tipo de discursos... ...claro que sí... ...el papel que tiene... ...el aborigen canario... ...y todo lo que tiene que ver... ...con el pasado prehispánico... ...por decirlo de alguna manera... ...juega un papel absolutamente fundamental... ...en nuestra autoconciencia ¿no?... ...en nuestra dimensión... ...de la identidad... ...eh... ...el problema es que precisamente por eso... ...eh... ...sufre también absolutamente... ...un montón de deformaciones ¿no?... ...eh... ...yo estoy pensando por ejemplo... ...eh... ...con cierta tristeza... ...como... ...el... ...el... ...el guanche de por sí... ...por llamarlo de manera genérica... ...eh... ...eh... ...entra a formar parte... ...de esta especie de... ...esoterización de la historia ¿no?... ...eh... ...hay... ...hay una especie de... ...Iker Jiménez... ...pulgurando... ...eh... ...dentro también de... ...de nuestra historia... ...que se... ...que tratan de... ...supuestamente... ...recuperar... ...elementos de nuestra prehistoria... ...pero desde un punto de vista... ...de lo misterioso... ...lo esotérico... ...lo desconocido... ...hay una especie de coletilla... ...como que... ...la arqueología oficial... ...el no es capaz de darnos soluciones... ...y nosotros la vamos a dar... ...eh... ...eh... ...hablamos de unas pirámides... ...que no son tales... ...eh... ...eh... ...hablamos de... ...de presencias... ...eh... ...eh... ...supuestamente misteriosas... ...que no son nada misteriosas... ...y en ese momento... ...el problema que a mí se me ocurre... ...es que esa es la pedagogía... ...que está consumiendo el canario... ...¿no?... ...lo que llega a mucha gente... ...es esa especie de deformación... ...identitaria, ¿no?... ...en el que el guanche parece... ...que se presta a cualquier tipo de interpretación... ...absolutamente cualquiera... ...claro, evidentemente... ...eso pasa... ...porque es muy importante... ...para nuestro pasado, ¿no?... ...pero claro... ...y también es culpa nuestra... ...no hemos sabido... ...no sabemos comunicarle... ...al resto de la sociedad... ...cuáles son... ...nuestros avances científicos... ...también es un problema... ...porque siempre hay una mayor dilatación... ...para tú... ...eh... ...eh... ...esos avances... ...y lo que llega al conocimiento de mucha gente... ...son... ...unos retratos bastante grotescos... ...y ridículos... ...sobre los aborígenes... ...abordar el estudio antropológico... ...de las antiguas culturas canarias... ...pues significa... ...recoger... ...analizar... ...evaluar y profundizar... ...las fuentes que tenemos a nuestro alcance... ...sobre esas culturas... ...y estamos hablando de... ...registros arqueológicos... ...estamos hablando de fuentes escritas... ...documentales... ...de todo tipo... ...estamos hablando de... ...desde los archivos de la colonia de Aragón... ...estamos hablando... ...claro... ...de las últimas fases... ...de las sociedades aborígenes... ...eh... ...documentación eclesiástica... ...las actas del cabildo... ...eh... ...documentación de la Inquisición... ...etcétera, etcétera... ...datas de repartimiento... ...y todo eso... ...combinado también... ...por lo que nos cuentan... ...esos cronistas... ...esa etnografía... ...digamos... ...precientífica... ...y con eso... ...y herramientas... ...digamos... ...conceptuales de la antropología... ...pues por ejemplo... ...el concepto de oculturación... ...que es un neologismo... ...es una palabra nueva... ...que la inventó... ...evidentemente era... ...eh... ...varios antropólogos americanos... ...norteamericanos... ...que ellos además... ...trabajaron mucho este tema... ...el contacto de los indígenas... ...con los europeos... ...para hablar de un problema... ...de aculturación... ...eh... ...necesitamos el... ...el contexto... ...en el que se da... ...ese contacto... ...y el contexto por ejemplo... ...en el caso de Canarias... ...es muy dilatado... ...¿no?... ...porque hay una primera fase... ...de... ...las primeras exploraciones europeas... ...que podíamos llamar... ...la fase de contacto... ...que comienza... ...en los años 30... ...40... ...del siglo XIV... ...por aquí pasaron... ...portugueses... ...genoveses... ...mayorquines... ...eh... ...gente de la corona de Aragón... ...gente de la corona de Castilla... ...andaluces... ...castillanos... ...venían... ...eh... ...establecían esa especie... ...de intercambio de playa... ...¿no?... ...¿no?... ...con los aborígenes... ...eh... ...así efectuaban... ...racias... ...que es la... ...¿no?... ...la selección y captura... ...de... ...desde animales... ...a recursos... ...a los propios aborígenes... ...para venderlos como esclavos... ...y eso digamos que son... ...unas situaciones esporádicas... ...¿no?... ...claro... ...eso tuvo que tener unos resultados... ...en la población aborigen... ...que bueno... ...que ahí están... ...estudiados y tal... ...eh... ...pero que son... ...particularmente distintos... ...a los que se van a venir... ...a dar después... ...esa primera fase de contacto... ...va a dar a otro contexto de integración... ...que sería una fase de pre-conquista... ...que viene dada por una fijación permanente... ...ya de los europeos... ...ya no vienen esporádicamente... ...ya se fijan... ...ya hay unos establecimientos militares... ...hay torres... ...en Tenerife... ...hay torres en Gran Canaria... ...se intenta la conquista... ...hay un objetivo de conquista... ...no se consigue... ...eh... ...desde los señoríos... ...de Lanzarote y Fuerteventura... ...viene gente para intentar conquistar Gran Canaria... ...Tenerife... ...no se consigue... ...pero digamos que hay una institucionalización del contacto... ...hay mayor relación... ...por lo tanto... ...y ahí se establecen pactos... ...alianzas... ...se establecen esos bandos... ...por ejemplo... ...en Tenerife... ...de contacto con esos europeos... ...y es muy interesante... ...ver cómo eso cambia... ...eso ya va trastocando ya de por sí... ...el modo de vida aborigen evidentemente... ...ya hay una... ...hay misioneros establecidos en Wimar... ...está el caso de los mallorquines... ...en Gran Canaria... ...el Obispado de Telde... ...en fin... ...esa fase... ...de pre-conquista... ...luego se continuaría... ...con la propia conquista... ...que todos conocemos... ...la conquista Normando... ...en el caso de Lanzador de Fuerteventura... ...hierro, la Gomera... ...y luego la conquista realenga... ...en el caso del resto de las islas... ...que tiene una dilatada proyección... ...que tiene unas consecuencias... ...demográficas profundas... ...un trastoque absoluto... ...y que ya pasó... ...la imposición colonial... ...que digamos que es la... ...la incorporación de las islas... ...a un modelo... ...un sistema social... ...que es el plenamente europeo... ...clasista... ...con los cambios que se supone... ...la estructura de la propiedad... ...las relaciones sociales de producción... ...los modos de vida... ...en ese sentido... ...es cuando se va... ...se produce ya... ...ese resultado de asimilación... ...en esas cuatro fases... ...de contacto, pre-conquista... ...contacto y colonización... ...es todo ese contexto... ...de interacción... ...entre las dos... ...sociedades... ...absolutamente complejo... ...absolutamente rico... ...y absolutamente... ...difícil de evaluar ¿no? Para estudiar... ...este fenómeno... ...del resultado culturativo... ...que tienen los... ...los indígenas canarios... ...evidentemente... ...había que hacer un filtro... ...absoluto y completo... ...de lo que son... ...los cronistas... ...y las primeras historias ¿no? ...eso que llamamos... ...fuentes narrativas... ...hay un grupo de fuentes... ...que son contemporáneas... ...a la existencia social... ...de los aborígenes... ...que son las crónicas... ...crónicas Normandas... ...de Canarias... ...las crónicas andaluzas... ...y castellanas... ...sobre la conquista relenga... ...etcétera, etcétera ¿no? ...y los primeros relatos... ...de viajeros... ...hay expediciones... ...que están documentadas... ...y que nos dan cuenta... ...de... ...ese contacto... ...esos primeros contactos... ...por las aborígenes... ...había que hacer un filtro... ...de todo eso... ...y luego tenemos información... ...también de los primeros historiadores... ...que contaron con fuentes... ...que nosotros no conocemos... ...y por lo tanto... ...también nos dejan información importante... ...son esas historias importantes... ...de Spinoza... ...de Breu Galindo... ...de Torriani, etcétera ¿no? ...y... ...a mí particularmente... ...me resulta absolutamente interesante... ...pues toda la primera documentación... ...de... ...que proviene digamos... ...de... ...de la colonización ¿no? ...y no solo de la colonización... ...sino por ejemplo... ...los archivos de la corona de Castilla... ...los archivos de la corona de Aragón... ...el registro del sello... ...todo eso... ...muchas cosas han sido publicadas... ...por el... ...yo que sé... ...Eduardo Aznar por ejemplo... ...las cosas que extrajo Romeo de Armas... ...en su momento... ...eh... ...ahí hay informaciones puntuales... ...sobre las aborígenes... ...sobre el... ...bueno... ...el tema de los esclavos... ...vendidos en Valencia... ...las lonjas... ...que están publicadas... ...eh... ...todo ese tipo de... ...imagínense... ...es una producción documental... ...ingente ¿no?... ...absolutamente... ...importantísima... ...y... ...ya para insistir... ...evidentemente... ...las actas... ...de los cabildos... ...los primeros cabildos... ...donde hay información... ...sobre... ...esa supervivencia aborigen... ...que queda después de la conquista... ...y el papel... ...importante y protagonista... ...que tiene en esta nueva... ...en esta nueva sociedad... ...que se está gestando en Canarias... ...¿no?... ...y los protocolos notariales... ...a mí los protocolos notariales... ...eh... ...fueron uno de mis... ...de mis grandes sorpresas... ...aunque ya lo... ...mucha gente lo sabe... ...pero hay muchísima información... ...sobre... ...cuál es ese papel... ...del indígena... ...en las nuevas relaciones... ...jurídicas... ...y privadas... ...y comerciales... ...que... ...que se están forjando... ...desde inmediatamente... ...con la conquista ¿no?... ...yo creo que para abordar... ...un estudio antropológico... ...de los antiguos canarios... ...necesitamos... ...tres cosas fundamentales... ...quiero ser conciso... ...una teoría sustantiva... ...acerca de cómo entendemos nosotros... ...que funcionan las sociedades... ...y los cambios sociales... ...porque es necesario... ...tener ese discurso ¿no?... ...eh... ...un uso coherente... ...de las fuentes escritas... ...y de las fuentes llamadas narrativas ¿no?... ...¿no?... ...a ver qué información... ...se nos da sobre los antiguos canarios... ...y evidentemente cruzar eso... ...con todo el registro arqueológico... ...que está... ...mucho por hacer... ...y que se ha hecho... ...el tema del patrimonio arqueológico... ...es sustancial... ...el tema de... ...de que existan investigaciones arqueológicas... ...dilatadas en el tiempo... ...proyectos de investigación financiados... ...que... ...que en la actualidad... ...son tremendamente complicados... ...por... ...por los que todos sabemos... ...son esenciales para el avance científico ¿no?... ...porque... ...eh... ...en Canarias se interviene mucho... ...a veces en el patrimonio... ...con una cierta idea... ...el rescate patrimonial... ...que está muy bien... ...pero no hace falta hacer preguntas... ...no... ...nos hace falta hacer más preguntas... ...eh... ...dentro de un programa... ...y proyectos... ...más amplios ¿no?... ...¿no?... ...con eso... ...eh... ...eh... ...yo creo que... ...y la comparativa con el norte de África... ...por cierto... ...que es una cosa que está por hacer... ...eso sería... ...sustancial para el conocimiento de la prehistoria... ...¿no?... ...yo desde que... ...empecé a tener una cierta conciencia... ...de lo que era la historia... ...que a mí me gustaba... ...eh... ...alguien... ...al que nunca dejaré de... ...de conocerlo siempre... ...me enseñó... ...que... ...que... ...la historia es explicar los porqués... ...¿no?... ...que en realidad... ...el historiador... ...no es un mero documentalista... ...porque para eso ya los hay... ...hay archiveros... ...documentalistas excepcionales... ...ratas de... ...de archivo... ...como se les llama... ...eh... ...que son los que nos aportan los datos... ...¿no?... ...pero nosotros necesitamos saber... ...los porqués de la historia... ...¿no?... ...cuando yo analizo por ejemplo... ...la revolución francesa... ...yo te puedo dar una serie de fechas... ...de acontecimientos... ...de... ...elementos importantes... ...de lo que pasó... ...pero lo que pasó... ...en realidad... ...muchas veces ya lo sabemos... ...¿no?... ...a lo que necesitamos es analizar... ...en los porqués... ...argumentar ese tipo de cosas... ...y en el caso de los aborígenes canarios... ...hay mucho por hacer en ese sentido... ...¿no?... ...yo por ejemplo... ...en el campo mío de estudio... ...estudiar... ...a mí me obsesionaba... ...eh... ...no el registro empírico... ...de cómo se dio... ...el proceso de aculturación... ...la colonización... ...qué pasó con los esclavos... ...eh... ...qué pasó con los supervivientes... ...¿hubo supervivientes o no supervivientes?... ...todo eso... ...evidentemente había que hacerlo... ...y se hizo... ...si no me interesaba explicar... ...por qué... ...la gran pregunta del mío... ...cómo y por qué desaparecen... ...las culturas aborígenes canarias... ...no?... ...porque uno puede decir... ...no, es que la conquista... ...bueno, pero explícame... ...cuáles son... ...cuáles fueron... ...esas vías y esas causas... ...de cómo... ...hubo una incapacidad... ...por así decirlo... ...de los modos de producciones aborígenes... ...para poder incorporarse... ...de una manera más integradora... ...y no asimilativa... ...de cómo se dio... ...y eso ya... ...necesitas... ...unas herramientas conceptuales... ...importantes... ...bueno, en las culturas aborígenes canarias... ...se extinguieron, evidentemente... ...aquí hubo un etnocidio... ...que no tiene por qué... ...monestar a nadie... ...el término... ...el etnocidio significa... ...la aniquilación... ...el eliminación de... ...de las culturas... ...y... ...y el proceso de aculturación... ...eh... ...al ser de tipo de asimilativo... ...de asimilación... ...lo que significó fue... ...una anulación absoluta... ...del contenido étnico... ...que era lo que particularizaba... ...y singularizaba... ...la gente de aquí... ...pero estamos hablando de la cultura... ...y la cultura... ...es todos esos fenómenos... ...que nosotros observamos... ...¿no?... ...que va desde la indumentaria... ...hasta... ...eh... ...los elementos ideológicos... ...que particularizan... ...que singularizan... ...a un pueblo... ...evidentemente... ...no existe una cultura huanchi... ...o aborigen como tal... ...evidentemente... ...estamos en el siglo XXI... ...eh... ...el problema es... ...cuando... ...se nos hace esa pregunta... ...de qué queda de la cultura aborigen... ...yo casi... ...insistiría en... ...en hacer otro tipo de preguntas... ...para poder responder a esa, ¿no?... ...¿qué queda de la cultura aborigen?... ...primero tenemos que entender... ...qué quedó de la cultura aborigen... ...después... ...de este proceso... ...complejo de aculturación... ...¿qué quedó?... ...porque muchas veces... ...hay mucha literatura... ...sobre las permanencias... ...las herencias culturales... ...y todo este tipo de cosas... ...en las cuales... ...encontramos... ...alguna manifestación... ...y las vinculamos... ...a las sociedades aborígenes... ...pero sin embargo... ...no somos capaces... ...de encontrar el puente... ...y voy a ser más claro, ¿no?... ...con ejemplos claros... ...existe... ...un montón de ideas... ...sobre manifestaciones lúdicas... ...ceremonias, rituales... ...deportes tradicionales... ...la lucha del palo... ...la lucha canaria... ...que las asociamos... ...a herencias aborígenes... ...y sin embargo... ...no encontramos... ...la documentación sobre eso... ...en siglo XVI... ... siglo XVII... ... siglo XVIII... ...aunas sí... ...otras no... ...entonces... ...ese es el problema, ¿no?... ...se me ocurre por ejemplo... ...un caso llamativo... ...la lucha canaria... ...tiene una herencia... ...es una herencia... ...directamente aborígenes... ...casi relativamente imposible... ...en el sentido de que... ...eh... ...sabemos que... ...ese desafío de los canarios... ...que hablan las crónicas... ...o los primeros historiadores... ...Torriani... ...lo describe perfectamente... ...existía entre los aborígenes... ...pero por ejemplo... ...unguiera y clavijo... ...te escribe en el siglo XVIII... ...hace referencia a eso... ...y sin embargo... ...es incapaz de decirnos... ...que en su momento... ...en el siglo XVIII... ...existe algo similar... ...con lo cual... ...ya nos llama la atención... ...eh... ...el... 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 ...con la lucha del palo... ...lo mismo... ...la primera documentación que tenemos... ...de la lucha de palo... ...es del siglo XVIII... ...claro que los comunistas... ...hablan de habilidades similares... ...pero es que nos falta ese puente... ...si tuviéramos documentación... ...en el siglo XV, XVI... ...sobre todo... ...pues ya sería mucho más fácil... ...¿no?... ...hacer ese puente... ...eh... ...se me ocurre por ejemplo... ...el salto del pastor... ...yo sí que considero... ...que probablemente sea una herencia... ...¿por qué?... ...porque si tenemos datos... ...en el 1598... ...un viajero inglés... ...describe como una gente... ...venía bajando de la montaña... ...es el salto del pastor... ...digamos que... ...lo que quedó de los aborígenes... ...habría que buscarlo... ...y de hecho se buscó... ...ahí está Betancur Alfonso... ...historadores... ...Luis Llevo Cuscoi... ...eh... ...en los pastores canarios... ...pero claro... ...en el siglo XXI... ...que nos queda... ...del mundo rural... ...de ese pastoreo tradicional... ...entonces evidentemente... ...yo soy partidario de pensar... ...que muchísimas de las cosas... ...prácticas... ...que tienen que ver... ...con los... ...con... ...con el trabajo... ...con el ganado menor... ...eh... ...y ese tipo de cosas... ...aprovechamientos forestales... ...¿no?... ...sí que permanecieron... ...pero que ahora mismo... ...evidentemente... ...ya no están entre nosotros... ...piense por ejemplo... ...eh... ...cosas interesantes... ...el gofio... ...el gofio es una herencia de origen... ...indiscutiblemente... ...es una herencia de origen... ...¿no?... ...pero hay una cosa interesante... ...probablemente el gofio... ...se intensifica... ...el consumo de gofio... ...se intensifica... ...se intensifica... ...durante la colonización... ...el siglo XVI... ...porque hay una mayor preeminencia... ...a los cereales... ...en la dieta... ...de los canarios... ...y ahí es donde interviene... ...esa harina tostada... ...del cereal... ...que llamamos gofio... ...y no digamos luego... ...en el siglo XVII... ...con la incorporación del maíz... ...el gofio de millo de maíz... ...pero... ...son elementos... ...que tienen una herencia de origen... ...que luego se trastoca... ...se modifica... ...y que sí que todavía no han permanecido... ...no sé... ...a veces se hablan de ceremonias... ...el Benismén famoso... ...que eso que es una... ...esos rituales comunitarios... ...para festejar... ...las etapas productivas... ...no... ...en el mundo agrario... ...eso... ...el digamos... ...permanece en la actualidad... ...se puede vincular con la romería... ...miren... ...es que eso está en todas las culturas... ...hay muchísimas culturas agrarias... ...existen festividades sobre el solsticio de verano... ...existe la educación cristiana en San Juan... ...que lo que hace es asimilarla... ...con lo cual... ...como les digo... ...falta ese puente... ...encontrar esa documentación... ...que nos ayude a... ...a esas herencias... ...también se habla de bailes... ...de todo tipo de cosas... ...en fin... ...y para eso y todo... ...por los gustos... ...hay investigadores como Lorenzo Pereira... ...que era partidario... ...que hay mucho del folclore canario... ...bueno yo sé... ...el baile del tambor... ...el tajaraste... ...que tenía una herencia de origen... ...y hay otros también... ...absolutamente documentados... ...como Lothar Siemens... ...que decía que no... ...que la mayoría tienen una tradición ibérica... ...el problema al hablar de la herencia aborigen... ...es que... ...dice no... ...es que René Bernal en el siglo XIX... ...dice que fue a Naga... ...y encontró una gente... ...que vivía prácticamente como los guanches... ...yo sí, pero estamos hablando del siglo XIX... ...¿qué pasa con los cuatro siglos anteriores? ...es muy complicado... ...recuperar lo nuestro... ...sí tiene un sentido en la sociedad actual aquí... ...pues por qué no... ...pero que yo me ponga un tamarco ahora... ...no tiene ningún sentido... ...que daría grotesco y ridículo... ...hay gente que se casa... ...según un supuesto ritual... ...que no sé de dónde lo sacan... ...de matrimonio... ...y se van al monte... ...ponemos unos tamarcos... ...y... ...miren, el tamarco desaparece... ...porque fue... ...la lengua... ...desgraciadamente... ...nos la... ...nos impusieron... ...fue de las primeras cosas que se imponen... ...en un sistema colonial, ¿no? ...nos quedan los topónimos... ...eso es una herencia... ...y los topónimos es un mundo ahí... ...por... ...absolutamente riquísimo... ...eh... ...recuperar lo nuestro... ...pero que lo nuestro es solo el aborigen, ¿no? ...lo nuestro es todo... ...es complicado... ...entonces el problema es... ...claro... ...después está el otro... ...el otro bando, ¿no? ...es que no, a estos se los cargaron a todos... ...aquí no queda nada aborigen... ...porque aquí se los cargaron... ...no, mentira... ...aquí no hubo un genocidio de esa manera... ...de esa magnitud... ...aquí hubo muchísima supervivencia indígena... ...y claro... ...esa es la muestra de que teníamos ADN aborigen... ...pero la cultura no nos la da el ADN... ...no... ...la cultura nos la dan unas relaciones sociales... ...unas conductas... ...que desgraciadamente... ...o por lo que fuera... ...ya no tienen cabida... ...en esta sociedad... ...actual... ...ni tenían cabida... ...que... ...de finales del siglo XVI y XVII... ...ya no tenían absolutamente ninguna cabida... ...era otro mundo... ...unas relaciones sociales de clase... ...unas propiedades privadas diferentes... ...un modelo institucional... ...diferente, ¿no? ...entonces en ese sentido... ...aquí no hubo posibilidad... ...a veces me explico... ...como por ejemplo en América... ...también tiene en cuenta la hologografía de las islas... ...como en América... ...donde sabemos que en México... ...una continuidad étnica brutal... ...y ahí están 70 lenguas indígenas... ...hay una... ...pero son otros casos... ...son otros casos diferentes... ...en la identidad canaria... ...lo que decía antes... ...el papel del huanchi... ...es absolutamente determinante... ...es un... ...en toda identidad... ...hace poco... ...hace unos años se leían... ...los... ...los principales elementos... ...de la identidad canaria... ...la lucha canaria... ...el... ...yo qué sé... ...el drago... ...el roque nublo... ...elementos geográficos... ...y al huanchi... ...por supuesto... ...eso a la gente le toca mucho... ...le toca muchísimo... ...lo que pasa es que... ...a la gente hay que enseñarle... ...que la cultura aborigen... ...no tiene que... ...no tiene nada que ver... ...con los... ...con los ADN... ...nosotros tenemos ADN... ...de gente... ...Bereber... ...que vivió en estas tierras... ...absolutamente maravilloso... ...me parece genial... ...pero como también tenemos europeos... ...hay una mezcla 50... ...y hay tesis doctorales sobre eso... ...bien... ...entonces hay gente que... ...no... ...es que la cultura aborigen... ...sobrevive en mi sangre... ...estás... ...liándote la cabeza... ...de una manera impresionante... ...porque... ...estás asociando cultura... ...con un fenómeno biológico... ...estás haciendo lo mismo que Hitler... ...¿eh?... ...la raza... ...es un elemento... ...sultamente biológico... ...el ADN... ...la sangre... ...que tiene que ver... ...pues con... ...pero... ...ni el ario se comportaba como ario... ...por ser ario... ...ni el huanche se comporta... ...como huanche... ...por tener una sangre... ...o unas facciones fisiológicas... ...determinadas... ...yo si tengo las mismas facciones fisiológicas... ...que las que tuvieron... ...una gente que vino aquí en esta tierra... ...hace cinco siglos... ...no significa... ...que yo me comporte culturalmente como ellos... ...mi cultura ya es otra... ...desgraciadamente... ...ahora eso sí... ...hay fenómenos de reconstrucción... ...de revitalización... ...que bueno... ...que no dejan de ser grotescos... ...eso que estaba hablando un poquito de... ...pues bueno... ...nos vestimos un día como huanche... ...y hacemos una... ...pero... ...son rememoraciones folclóricas... ...pues igual que pasa con los campesinos... ...el campesino canario ha desaparecido... ...este sistema social capitalista en el que vivimos... ...se ha cargado... ...se ha cargado un mundo... ...que sin embargo lo rememora constantemente... ...como forma parte de nuestra identidad... ...no se dan cuenta... ...la cultura canaria es el mundo rural... ...campesino... ...que lo idolatramos... ...lo alabamos... ...el mundo... ...pero eso ya no existe... ...y las... ...es que son más que las romerías... ...es una reconstrucción... ...es una rememoración de un pasado... ...que tenían nuestros abuelos... ...y ahí entra todo este costumbrismo... ...muchas de las cosas que estamos hablando... ...de lo que pensamos que son herencias huanche... ...en realidad... ...tienen un arraigo costumbrista... ...romántico del siglo XIX... ...muchísimo... ...estamos hablando de cultura... ...es lo que he dicho... ...es que hay un problema... ...el... ...bueno yo estas discusiones... ...la he tenido con tanta gente... ...porque se asimila... ...yo tengo la sangre huanche... ...me enerva... ...me enerva... ...porque es que... ...eso no significa nada... ...la sangre es una cosa... ...que no determina... ...ni condiciona la cultura... ...es como decir... ...yo a los alumnos secundarios... ...los digo... ...los negros no se comportan... ...de una manera especial... ...por ser negros... ...es que eso es racismo... ...antropológico... ...que aquí lo hubo... ...ojo... ...aquí... ...evidentemente... ...vino metodología científica... ...preparada de Alemania... ...en los años 60... ...y era lo que leía la gente... ...lo que mucha gente sigue leyendo... ...Suitesky... ...haber Suitesky... ...que se dedicaba por ejemplo... ...a estudiar esas supuestas herencias... ...guanches en la actualidad... ...años 60 en Canarias... ...midiendo los cráneos de la gente... ...y... ...acogía una guagua... ...y medía ciertos cráneos... ...usted mide tal... ...usted tiene aquí un moño occipital... ...usted es guanche... ...no, no, no, mire... ...no, no... ...yo tengo ADN... ...yo puedo tener herencia fisiológica... ...de esos individuos... ...bereberes que habitan en estas islas... ...pero es que los guanches es otra cosa... ...es una conducta... ...es un comportamiento... ...son unas relaciones sociales... ...no tiene nada que ver... ...ni con el color de la piel... ...ni con el color de mis ojos... ...ni con la genética... ...desde los primeros historiadores... ...importan muchísimo los grandes personajes... ...claro, es la historia de los reyes... ...de los cronistas y tal... ...y se habla hasta la saciedad de los Mensei... ...y ahí tenemos el poema de Viviana... ...y no sé cuánto... ...digamos la nobleza entre comillas... ...la nobleza aborigen... ...que son esa élite... ...que como dije eran propietarios... ...en el caso de la Canaria... ...propietario también de... ...de la fuerza de trabajo... ...o de los objetos de trabajo... ...de los ganados, etcétera... ...no... ...y por debajo estaría toda esa clase social... ...trabajadora... ...no... ...en qué medida... ...en nuestro proceso identitario... ...empezamos a rescatar... ...no a los Mensei... ...no a los Guanartemes... ...no... ...sino a esa masa social... ...pues eso yo... ...digamos que a partir del siglo XVII... ...fundamentalmente... ...y especialmente ya en el siglo XIX y XX... ...¿por qué?... ...porque es cuando empezamos a rescatar al pastor... ...nos interesa muchísimo el mundo rural... ...porque somos conscientes que en el mundo rural... ...es donde probablemente ha permanecido... ...cierta herencia de aquel mundo... ...¿eh?... ...y es cuando digamos... ...recuperamos al pastor guanche... ...y todo este tipo de cosas... ...antes nos interesaba... ...el Mensei... ...pues como una especie de noble... ...pues lo asimilamos a los nobles castellanos... ...por ejemplo... ...y a partir del siglo XVII... ...ahí por ejemplo un... ...un historiador de Gran Canaria... ...el Padre Sosa... ...que es muy interesante ¿no?... ...porque él... ...habla muchísimo del mundo del pastor... ...y yo creo que a partir del siglo XVII... ...se empieza un poco a... ...a rescatar a... ...al pastor aborigen... ...por así decirlo ¿no?... ...o al mundo rural aborigen... ...la educate a los que nos dice... ...habla muy bien... ...as un álcool... ...com theta254... ...y si nos vamos al aharicestar a la tierra... ...por así decirlo ¿no?... Gracias por ver el video